Ahora yo que vi nacer el mundo, que mi latido es tuyo Ahora yo que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos Siento terror, no comprendo por qué escupes veneno Me dejas sin aliento, me quemas todo el cuerpo Hace un tiempo que te veo y no te entiendo Debe haber otra forma de vivir Soy yo, con miedo y sin razón Y apenas corazón, bajo la piel Soy yo, y te pido perdón Y sabes lo peor, he estado bien Mientras tú, por dentro vas muriendo Te arrojan hierro ardiendo Te ahogas por momentos Hace un tiempo que me veo y no me entiendo Me escucho y no me creo Debe haber Otra forma de vivir